Casino Internacional Había prometido no enamorarme, pasarla tranquila, no desesperarme Hasta aposté con mis amigos, no salí con nadie Que dejaría pasar por lo menos un tiempo, divertime mucho pero nada en serio Que mal me salieron los planos a lo que te veo Porque al conocerte, me di cuenta que tú serías la mujer que cambiaría mi vida No sé que me diste, quizás en mi mente de noche y de día Al probar tus besos recos y travieso, me das alegría en mi corazón Porque al conocerte, fue creciendo algo en mi interior que nunca había sentido No sé qué le pasa a este corazón que perdió los estribos No quise usar caso, cayó en sus brazos, se me rebeló y se enamoró Y no sé qué le hiciste a mi corazón, que de ti se enamoró Nadie ha prometido no enamorarme, pasarla tranquila, no desesperarme Hasta aposté con mis amigos, no salí con nadie Que dejaría pasar por lo menos un tiempo, divertime mucho pero nada en serio Que mal me salieron los planos a lo que te veo Porque al conocerte, me di cuenta que tú serías la mujer que cambiaría mi vida No sé que me diste, quizás en mi mente de noche y de día Al probar tus besos recos y travieso, le das alegría a mi corazón Porque al conocerte, fue creciendo algo en mi interior que nunca había sentido No sé qué le pasa a este corazón que perdió los estribos No quise usar caso, cayó en sus brazos, se me rebeló y se enamoró Porque al conocerte, me di cuenta que tú serías la mujer que cambiaría mi vida No sé que me diste, quizás en mi mente de noche y de día Al probar tus besos recos y travieso, le das alegría a mi corazón Porque al conocerte, fue creciendo algo en mi interior que nunca había sentido No sé qué le pasa a este corazón que perdió los estribos No quise usar caso, cayó en sus brazos, se me rebeló y se enamoró No quise usar caso, cayó en sus brazos, se me rebeló y se enamoró No quise usar dreaming, se enamoró Acces気 de meter a este corazón que continúa No quise usar dressing, se te reforzó y se eliminó No quise usar moj pierde por mi admire Pero no aprecio Prepeño Así que tenía ahora